¡Open my care! ¡Open my care! ¡Open my care! Vení, Mauro, vení. ¡Open my care! Quería hablar. Me da pena porque ahora... Con percusiones, vos me lo dijiste el otro día. Más me lo anticipó, me dijo, escúchame, cuando te fuiste viendo la humorada de la chica que saltaba con los ropes, lo hiciste palor. Mirá, lo que nos llegó. Mirá, mirá, recordá. Me acuerdo. Te acordá, ¿no? Esta es la chica de 15 años que era autodidacta y generó con su perrita que le permitió pasar. Sí, y vos fuiste el único en esa mesa que le dio luz blanca porque el resto le dieron todo. Mirá, esto me trajo severos problemas. ¿Te das cuenta? Porque Germán me dijo, lo estás tomando, Lou, tienes razón. Me parece que hubo venganza por parte de los cachorros. Hoy llegó un documento. ¿Y los perros de la chica? Sí, claro. Hoy llegó un documento. Llegaron imágenes, un documento, un trabajo impecable de quienes dijeron, te hiciste el papanata y en realidad, fíjate que lo hiciste mal, me lo había dicho usted. Sí, porque ibas para atrás. Iba para adelante. ¿Quién? Yo voy. Ahora, ¿quiénes me evalúan a mí? ¿Quiénes son? A ver. Mirá, esto es sobra. ¿Vos está ahí? Fíjate, 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 fíjate. ¿Está fuente la cabeza? Sí. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Qué le pone lo que rompe? Cruz roja. Cruz roja. Tomá. Enrique, nada, son oportunidades. Roja, roja, roja. Muy bien los canes.